El jefe de la Superintendencia de Migraciones de la Libertad anunció el cuarto entregatón 2023, el cual se llevará a cabo este domingo 15 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La meta es entregar aproximadamente 2.000 carnets de extranjería. Cabe destacar que durante la actividad también se realizarán otros trámites en beneficio de los ciudadanos extranjeros. Esperamos atender, entregar alrededor de 2.000 carnets que están pendientes de entrega, y atender al mismo número de ciudadanos extranjeros en diferentes trámites, como inicio de procedimiento de PTP o de permiso temporal de permanencia, amnistías, toma de fotos y huellas, subsanación de observaciones, etc. Todo aquel servicio que Migraciones brinda, que el ciudadano extranjero por alguna razón no ha podido acceder a una cita, este domingo tenemos una jornada abierta. Los asistentes además podrán participar de una feria migratoria, en donde especialistas ofrecerán diversos servicios, entre ellos salud integral. Donde hay diferentes servicios que se otorgan y asisten a ellos, como chequeos médicos, descartes, triajes para niños, juegos, alimentación saludable, y sobre todo trámites de Migraciones que estas ONGs les facilitan y les ayudan, les orientan y les realizan el trámite. Inclusive muchas de ellas les pagan los trámites, así como también hay evaluación de vulnerabilidad económica para subsidios de parte de estas ONGs. Hasta la fecha en La Libertad se registra una población de aproximadamente 100.000 migrantes, de los cuales solo 60.000 han regularizado su situación. Es importante destacar que el 85% de estas personas son ciudadanos venezolanos. Estima que hay alrededor de 100.000 migrantes en la región La Libertad. ¿En su mayoría venezolano? En su mayoría venezolanos, un 85%, más o menos venezolanos. Esta cifra coincide con los que evalúa, por ejemplo, ACNUR de la ONU, OIM también de la ONU. Entonces manejamos las cifras similares. De esos tenemos regularizados un 60%, es decir, 60.000 aproximadamente. 40.000 aproximadamente les falta regularizar. Ismael Iglesias además mencionó que las anteriores ediciones del entregatón tuvieron gran acogida y esperan que la dinámica sea la misma este domingo y en las próximas fechas.